La crisis terminó La crisis terminó Lo que diga el corazón Siempre peleando Esto se tiene que acabar Vueltas y vueltas Siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos Quien se acuerde de los dos Y hay un corazón que tiene Lo que te falta a ti Y hay un corazón que tiene Lo que me falta a mí Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos lo que diga el corazón Música 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 Que llegan al corazón Y no salen Por ninguna razón Hay cosas únicas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Hay cosas únicas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Música Música Hagamos lo que diga el corazón 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 Hagamos Pero prisa Hagamos Que me quite la camisa Hagamos Son sensaciones Hagamos Muchas evoluciones Hagamos Hagamos Hagámoslo Hagamos Que no hay más ocasiones Hagamos Y que no existen presiones Hagamos En nuestros corazones Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Hagamos Y que no existen presmpre Y que no existen presiones Y que no existen En nuestros corazones Gracias por ver el video.